...en la mañana. Solamente confesó que si efectivamente había recibido estos dos fusiles y que los comercializaba a esta tercera persona. Enio fue un referente en el tema de las armas, se le consultaba bastante. Tenía una presentación importante, digamos, en los medios de comunicación. Había sido entrevistado muchas veces en medios de comunicación. El gobierno está partiendo mal porque quiere partir por lo más fácil, dando estadísticas falsas. Una investigación de larga data que dejó al descubierto a una organización criminal vinculada al tráfico de armas. Un operativo que terminó con tres detenidos, uno de ellos nada más y nada menos que el presidente de la asociación gremial de este mismo rubro. Las armas que buscan más los delincuentes son las armas automáticas, las cuales están prohibidas para los civiles en Chile. Todos los que disparamos armas de fuego sabemos que no podéis dispararle a un blanco metálico a cinco metros. Él es el presidente de la asociación gremial de armerías, pesca, caza y camping de Chile, Enio Manguiola. Un dirigente que continuamente salía en medios de comunicación alertando sobre los riesgos del avance del tráfico de armamento. El negocio de las armas es mayor que el de la droga, replicó en más de alguna entrevista. Las armas automáticas tienen dos posibilidades. Vienen de contrabando del exterior, que dicho sea de paso, el contrabando, el mercado negro de armas a nivel mundial es el mayor negocio ilícito que hay en el mundo, mayor que la droga. El contrabando y la venta de los mercados negros de armas es el mayor negocio que existe ilegal en el planeta. Experto en este campo, lo vimos hablando además de los tipos de armas, entregando declaraciones como las instituciones las componen las personas y las personas pueden ser corrompidas, aseguró en una entrevista en este programa de televisión. Quieren echar la culpa a los civiles, siendo que las instituciones tienen un problema. Las instituciones las componen personas y las personas pueden ser corrompidas. Nosotros tenemos una cantidad de restricciones para el envío de armas, municiones, por los medios de transporte. Entonces nos pareció irrisorio este tema del envío de munición. Lo mismo el caso que tú comentabas de la cantidad de munición de un allanamiento a un ex carabinero. Era una cantidad que ninguna armería en Chile puede almacenar esa cantidad de munición. Durante las últimas horas el especialista fue detenido por la policía de investigación. Tras desbaratar una banda dedicada al tráfico de armamento. Fue una de las tres personas detenidas en medio de las pesquisas realizadas por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado junto a la Fiscalía Sur. El operativo incluyó allanamientos en cuatro domicilios de la capital. Se logra detectar en el momento en que un sujeto tenía una de estas armas, estos fusiles, lo tenía en uno de los domicilios en la zona sur. Por lo tanto, a la orden de entrada y registro se logra incautar esta arma con munición, mucha munición, queda detenido. Y posteriormente, como ya había una investigación previa, se logra establecer la armería de donde la había sacado. En esta armería se logra la detención del dueño de esta armería, quien, si bien es cierto, tiene un negocio ilícito, detrás de ello tenía este negocio ilícito que era vender esta arma a distintas personas que cometían delitos en la zona sur. En el modo de actuar que habrían tenido los detenidos se encuentra el rol que habría desempeñado una de las personas acusadas, sindicado como uno de los individuos investigados por su presunta participación en la elaboración de armas como las piezas que precisamente le habría entregado a Manguiola junto a un tercero, donde las habría vendido según la investigación en la zona sur de la capital. Lo que pasa es que esta persona, si bien es cierto, está confeso, bueno, los tres detenidos están confesos, él previamente en todas las entrevistas, ya que él es presidente de la Asociación Gremial de Armerías, él en todas las entrevistas que se llevaban antiguamente o que hacía referencia al tráfico de armas, obviamente decía que era por otros dos temas que estaba la delincuencia, tenía mucho armamento. Él nunca daba a entender de que era producto de los armeros o de las armerías establecidas. En el fondo estaba ocultando su ilícito que realmente estaba realizando. Uno de los aspectos en el contexto de esta investigación es el local que tenía el presidente de la Asociación Gremial de Armerías en el centro de Santiago, tienda que habría tenido un rol fundamental para poder conseguir las piezas. Solamente confesó que sí efectivamente había recibido estos dos fusiles y que los comercializaba a esta tercera persona. En base a todos estos antecedentes que él señala, más la investigación se logra detener a quien ingresaba por partes los fusiles al país y que posteriormente una vez que estaban armados se los entregaba a él, al dueño de la armería, para que buscara compradores y los comercializaron. Precisamente esta armería fue parte de los operativos que se realizaron en que se encontraron distintos tipos de armamento. Tal como se ven en estas imágenes, desde estos cajones se incautaron las armas. Nosotros proseguimos investigando para ver cuáles son las otras bandas que se dedican a la compra de este armamento y el proceso investigativo de la actualidad. Luego de varios minutos dentro del local encontraron armamento. Tras los procedimientos, las diligencias permitieron incautar escopetas, rifles, siete fusiles, un pistolete, 22 revólver, un pistolón, 78 pistolas, 60 escopetas, 18 rifles, cañones de escopetas y rifles, cargadores de pistolas y más de 100.000 municiones de diversos calibres. Estamos hablando de sumas importantes de dinero que se invierten finalmente o que invierten el mercado informal o la delincuencia en muchos casos para hacerse esta arma y poder utilizarla en los delitos. Ahora, respecto a los permisos, eso es un procedimiento que tiene que realizar la DGMN concretamente, la Dirección General de Municipalización Nacional. El modus operandi que presuntamente tenía este armero era traer distintas armas desde el exterior, luego habría participado directamente de su venta y posteriormente la reventa en nuestro país. La detención de tres personas que cumplían el laón completo del tráfico de armas, tanto de la persona que traía las piezas desde el extranjero, armaba el arma, se las pasaba a la persona de la almería, que disfrazaba una fachada de la almería, ¿no es cierto?, producía el comercio legal de estas armas, las cuales eran vendidas por otro sujeto de las poblaciones. Estamos hablando de armas de grueso calibre, ¿no es cierto?, y que llegaban a manos de delincuentes en las poblaciones de Santiago. ¿Cuál era la ganancia? En concreto acá se incautaron dos fusiles, concretamente que fueron ingresados, como decía el prefecto, por piezas al país, y que finalmente son armados y son vendidos a la almería en 5 millones de pesos, de acuerdo a lo que hemos podido establecer cada uno, y este lo vende a la tercera persona que lo va a comercializar alrededor de 9, 9 millones y medio, y finalmente terminan siendo vendidos en la población entre 10 y 15 millones de pesos. Armamentos que se pudo establecer en nuestro caso, en nuestra investigación, que eran comercializados en la comuna de La Pintana, principalmente en el sector del Castillo. A La Pintana, en la zona sur de la región metropolitana, se sumaban otras comunas como Puente Alto, San Ramón y Paine. Es precisamente en esta última que durante los últimos meses han registrado diversos allanamientos. Estos detienen a banda de narcotraficantes que intimidaba a vecinos con armas de fuego. Este operativo es uno de ellos en que al ingresar a una propiedad al registrar este domicilio, se encontró una escopeta con forma de fusil de guerra y también municiones. Dentro de la investigación se logró recabar imágenes de cámaras de seguridad donde se exhibían a estas personas, primero haciendo el tema de la venta y el comercio de droga y usando este armamento largo a la vista también de lo que eran los vecinos. Así se logró la detención de una banda criminal dedicada a la venta de droga en el sector. Además, es importante señalar que la agrupación delictual, cuando se desplazaba por el barrio, lo hacía portando armas de fuego con el objetivo de intimidar a sus vecinos. Las poblaciones en este momento, ¿qué es lo que están haciendo? Mucha gente va a decir, la persona de esa casa no tiene nada que ver, es una persona que se ha dedicado al trabajo. No importa, pero por algo se está haciendo. En esta misma línea, según carabineros, las estadísticas que hablan de delincuencia organizada manejan una serie de datos específicamente en la semana de 3 al 9 de julio de 2023, que cuenta con 53 armas de fuego incautadas, 23 armas cortas, 6 armas largas y 14 adaptadas modo hechiza. A esto se suma otro vato clave que detalla las armas de fuego incautadas que corresponden a 1.727, distribuidas de la siguiente manera, 1.159 armas cortas, 253 armas largas y 315 adaptadas de forma hechiza. En las próximas horas voy a hablar con el fiscal nacional, entre otras cosas para pedirle una investigación a todas las armerías y a todos los armeros, es decir, personas que están trabajando o han trabajado en armar armas o rellenar cartuchos de municiones, tienen que ser investigados porque alguien está entregando estas armas que se internan a Chile de manera parcializada y alguien está prohibiéndolos de alguna manera de municiones y eso es lo que está matando a nuestros jóvenes en las poblaciones. Armas encontradas a nivel comunal como las halladas en la operación Dinastía Dragón Sur, esto en el contexto de uno de los golpes más llamativos al narco en Chile en los últimos años y cuyos protagonistas pertenecen a la banda Vang de Fujian. Se encontraban en barrios que estaban rodeados de personas, rodeadas de otras viviendas, ¿no es cierto?, o muchas veces, como en este caso, un barrio que tenía a su alrededor mucha empresa. Tras este operativo no solo se encontró drogas, sino que también armas de fuego que fueron halladas por la PDI tras un extenso operativo. En el local de calle Centeno, de propiedad de Enio Manguiola, del que hablábamos anteriormente, hoy se encuentra cerrado ante la duda inevitable que ha surgido durante las últimas horas porque este hombre que criticaba el tráfico de armas y condenaba la ilegalidad de la venta de armamento era detenido. Toda la cifra es inversa a la relación de aumento de armas con la disminución de asesinatos. Primero es una gran sorpresa, no nos lo esperábamos como asociación y la verdad es que afecta bastante la credibilidad de las personas que poseen armas de fuego legalmente inscritas y una de las luchas que nosotros hemos hecho constantemente de poder darles mayor credibilidad. Y lamentablemente este tipo de situaciones manchan el nombre de esas personas. Ha generado muchos comentarios, ha generado, por supuesto, preocupación. Esperamos, principalmente por el bien del gremio, por quienes integran el gremio de las armerías, que esto se pueda aclarar a la brevedad posible. Ennio Manguiola era el líder de la Asociación Gremial de Armerías, famoso por su participación y duras críticas que realizaba en programas de televisión como estas a polígonos y federaciones ilegales. La gente que hizo este reglamento en la Dirección General de Movilización Nacional hizo un reglamento ilegal que pasa a llevar muchas leyes, establece criterios para transportar armas, qué sé yo, y exige cuestiones que no están disponibles hoy día en Chile. ¿Cómo qué? Entonces fija criterios que son imposibles de poder cumplir, lo cual va a hacer caer a la gente en ilegalidades. Ennio fue un referente en el tema de las armas, se le consultaba bastante, pero más allá de eso, era un presidente como yo, soy vocera de la asociación, y la situación se tiene que esclarecer ante la justicia, ante la investigación que se está dando, y no se puede culpar o declarar culpable o inocente hasta que la justicia diga lo contrario. Así que solamente queda esperar. Él es una persona que tenía una presentación importante, digamos, en los medios de comunicación, había sido entrevistado muchas veces en medios de comunicación, yo mismo también lo entrevisté para programas que hacíamos respecto de las armas, en fin. Lo que necesitamos ahora es que los tribunales, los fiscales, las policías, hagan su trabajo para esclarecer a la brevedad posible qué es lo que pasó acá y que podamos saber la verdad de los hechos. Su detención sin duda trajo repercusiones en el mundo de la armería. Muchos tomaron por sorpresa las acusaciones. Este tipo de noticias para mí no ha sido tan frecuente. Es más lo que ha pasado de manera delictual, como lo que pasa en la macrozona sur, lo que pasa en la macrozona norte. Vemos más casos irregulares, ilegales por narcotráfico que del mundo legal, por decirlo de alguna manera. Y es cosa del Estado, del gobierno, quien tiene que limpiar las calles. Yo diría más en el tráfico ilegal y después enfocarse más en la parte legal. Pero bueno, al final y al cabo hay que encerrar a las personas que hacen mal uso de las armas. A nosotros nos afecta cuando hay asesinato y todo, porque todo esto provoca ruido y el ruido en tema de armas a nosotros nos molesta. Porque nosotros queremos trabajar tranquilos, tener un mercado regulado. Impacto más aún por el discurso público que él tenía como lo que expuso hace algunas semanas cuando aseguró que el presidente de la república tenía una visión errada y que las armas civiles no eran el problema. Había un fuerte aumento de contrabando de armamento. Paradójicamente, la misma acusación que ahora hay en su contra. Yo creo que es una visión errada que tiene el presidente del gobierno. Las armas civiles no son el problema. Hoy día yo creo que existe un fuerte aumento del contrabando de armas a nivel exterior. Existe una baja fiscalización de las armas institucionales por parte de las Fuerzas Armadas y las policías. Independientemente de si él es inocente o culpable de las cosas por las cuales se le está investigando, lo que no tiene que pasar es usar este caso para iniciar una cacería de brujas. Porque si ese fuera el caso, en Chile no se entregaría licencia de conducir porque hay gente que sale borracha y atropella a alguien. Lo que la gente tiene que entender es que no se pueden meter a todas las personas en un mismo saco. Somos muchas más las personas responsables, que tenemos nuestro permiso de transporte, nuestras armas al día. Y esto es lamentablemente una mancha, más que nada, al resto de las personas. Entonces no hay que castigar a toda una población de propietarios legales de armas por un acto como este. Manguiola pasó a control de detención mientras la investigación continúa en curso en contra del presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile, famoso por sus críticas al contrabando de armas ilegales, increíblemente por lo mismo que hoy es investigado por la justicia.